Deikeri, siempre activo, siempre positivo Amor amado, lo nuestro se ha terminado Y ahora me dejas aquí y tú no estás a mi lado Tanto amor que te he brindado y ahora ya quedó en el pasado No, no le culpo al destino que lo nuestro se terminó Tal vez yo fui el tonto que tanto amor te brindó Sin saber si tú lo valorabas Porque yo de noche y de día te pensaba Te regalaba mis besos de sabores Y cada día te brindaba un corazón bueno y sincero Pero por lo que miro no te importó nada Y ahora estoy aquí sin ti Porque tú no sentías amor verdadero por mí Este corazón está triste y tú me dejas aquí sin ti Me dejas tirado en la esquina como si fuera un coche Y no significara nada en tu vida Más que de noche y de día te soñaba, te lloraba Un río corazón amado Recuerdo que te quise que te amaba cada día Y ahora tú me dejas aquí sin ti Y te vas con ese hombre que te extrañaba Tantas veces yo te dije que te amaba Y tú no valoraste este amor que yo por ti sentía Y ahora lo tienes a ese infeliz en tu nariz Y lo dices que lo amas Yo no sé por qué pasó esto corazón amado Si yo te brindaba mi alma, mi corazón Todos los días te regalaba sonrisas Amor del bueno, sincero y no del pasajero No, no le culpo al destino que lo nuestro se terminó Tal vez yo fui el tonto que tanto amor te regaló Y te brindo vida mía Ya corazón, no te odio porque te amo Aunque me hiciste mucho daño Siempre te extraño Y pasarán los años y quedarás en el pasado Te olvidaré y lo nuestro habrá terminado Deiker, siempre activo y siempre positivo Y ahora estoy aquí sin ti Porque lo nuestro se acabó Y por culpa de ti Y ahora no estás tú con ese infeliz A tu lado corazón amado Si corazón amado te doy gracias Te doy gracias porque aprendí Que el amor no existe solo en ti Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda todo su amor